Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria. En esta ocasión les voy a preparar unos riquísimos alfajores de maicena. Espero que lo preparen, son muy deliciosos. Para preparar estos ricos alfajores de maicena necesitamos los siguientes ingredientes. 250 gramos de mantequilla, 250 gramos de harina, 250 gramos de maicena, 100 gramos de azúcar impalpable, 5 yemas de huevos y un cuarto de manjar blanco. Ahora vamos a proceder a preparar los ricos alfajores. Acá tenemos la harina, los 250 gramos de harina, esto lo vamos a agregar acá a la coladera, lo vamos a cernir. Acá tenemos los 250 gramos de maicena, lo vamos a mezclar y esto también lo vamos a cernir junto con la harina, todos los ingredientes secos que tenemos acá. Acá tenemos los 100 gramos de azúcar impalpable, solamente vamos a utilizar de esto la mitad y la otra mitad lo vamos a guardar para la decoración de los alfajores. Vamos a dejar eso y ya esto lo dejamos así. Ahora todo esto lo vamos a cernir para que se mezclen los ingredientes secos. Ahora esto ya no lo vamos a utilizar. Acá ya tenemos los 3 ingredientes secos mezclados. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la mantequilla, los 250 gramos de mantequilla. Voy a aplastar un rato con el tenedor y luego voy a utilizar la mano para mezclarlos bien. Voy a utilizar mi mano. Vamos a tratar de que se mezcle la mantequilla con todos los ingredientes secos. Miren chicas, así tiene que quedar la mezcla que hemos hecho, que hemos integrado los ingredientes secos con la mantequilla. Ya está acá bien mezclado todo. Ahora lo que vamos a hacer es agregar las yemas. Y una por una lo vamos a ir agregando para que se vaya mezclando. Acá va una yema, lo vamos a ir mezclando. Hacemos como un hoyito acá en el centro de la harina, del tazón y lo vamos mezclando. Vamos agregando, mezclando. Ya agregamos todas las yemas. Y esto lo vamos a ir mezclando con la masa que tenemos acá preparada. Ya miren chicas como me quedó la masa. Así tiene que quedar. Ahora vamos a trabajar sobre esta mesa y acá vamos a estirarlo para hacer los alfajores. Lo dividimos en dos partes. Ya. Ahora vamos a estirar la masa. Nos ayudamos con un poco de harina para estirar la masa. Ya hay un rodillo para poder estirarlo bien la masa. Y vamos a hacer nuestros alfajores. Ya. Acá tenemos un cortador y vamos cortando nuestros alfajores. Así. A la medida que ustedes desean. Ya. Yo tengo este cortador para los alfajores. Entonces lo cortamos así. Y lo vamos cortando para llevarlo en un molde para cocinar. Todo lo sobrante lo volvemos a utilizar. Ya. Todo esto se saca y se vuelve a utilizar. Estos alfajores los vamos a poner en un molde. Para utilizar este molde primero tenemos que enmantequillar el molde y le echamos harina. Ya tenemos el molde preparado. En este molde lo vamos a poner molde o una lata. Ya. La que ustedes tengan en casa. Ya. Lo colocan y lo llevan así. Lo ponen ordenadamente. Se ayudan con una espátula para que no se les pegue. Y lo llevamos a cocinar en el horno. Ya chicas. Miren. Entonces ahora ya tenemos los alfajores cortaditos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es llevarlo al horno a una temperatura de 180 grados por un espacio de 10 a 15 minutos aproximadamente. Dependiendo del horno. Ya. Miren chicas. Así tienen que quedar los alfajores. Ahora esto hemos esperado que se enfríe para poder vaciarlos acá en un plato. Y ahora lo vamos a decorar a los alfajores con el manjar blanco. Ya. A ver. Miren. Vamos a agregar el manjar. Le agregamos a toda la redondera del alfajor. Le agregamos así. Le echamos regular manjar. Y colocamos uno para cubrir la otra tapa. Hacemos esto así. Lo posicionamos un poquito así despacito. y así va quedando así. Y así va quedando. Ya miren chicas. Así tienen que quedar los alfajores. Ya lo hemos armado los alfajores. Para echarle el manjar en el alfajor tenemos que esperar que se enfríe para poder armar los alfajores. Ahora lo que vamos a hacer es le vamos a rociar el azúcar impalpable sobre los alfajores. Ya. Ya chicas. Ahora vamos a probar el alfajor para ver cómo nos ha quedado el alfajor. Allá. Mmm. Qué delicia. Está muy suavecito. Muy delicioso. Prepárenlo tal cual como les he indicado en la receta para que les quede así delicioso. Les recomiendo chicos que preparen este alfajor. Es muy rico. Está muy delicioso los alfajores. Espero que les guste. Que lo preparen tal cual como les indiqué en la receta. Son muy prácticos de hacer estos alfajores. Muy deliciosos. Esto también lo pueden compartir con un tecito, con un cafecito. Como ustedes gusten. Y si les gustó pongan manito arriba para yo seguir publicando más videos. Nos vemos. Hasta la próxima. Besitos. Chao. Bye.